Música Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Su canal Televida, el canal católico de la familia. Hermanos, hermanas, quiero recordarles dos cosas. Primero, que en el mes de febrero, este mes de febrero del 2024, tendremos nuestra gran campaña de los 50 pesos de solidaridad. El año pasado fue el dólar de la solidaridad, pero nos quedamos con 50 pesos porque muchas personas como no entendieron lo que queríamos decir con el dólar, que era el equivalente. Si el dólar está 55, 55. Pero creían que eran el dólar, el dólar americano. Entonces vamos a poner ya 50 pesos. 50 pesos. Que cada dominicano dé 50 pesos. Por favor, hermanos, hermanas, ayúdennos con esta promoción. Vamos a crear esta gran cadena de solidaridad. Y recuerden que como son 50 pesos una vez al año, cada miembro de la familia, si en tu familia hay 5 personas, pues 250 pesos. 6 personas, 300 pesos. Es así. Cada miembro de la familia, niños, enfermos, ancianos, presos, cada miembro de tu familia, 50 pesos. Aportan eso en la cuenta de la Fundación Futuro Cierto, Banco Popular, Banco de Reserva, BH de León y en el sur, COP Central. Entonces, por favor, hermanos, hermanas, animémonos, creamos, vamos a crear esta gran cadena de solidaridad. Ese dinero se invierte a los pobres. Estamos trabajando en Elías Piña. Hemos construido ya 26 viviendas dignas. En Micaliche, Villa Duarte, ya hemos reparado también algunas viviendas con esta colaboración. Cada año, en el mes de febrero, el mes de la patria, esta gran cadena de solidaridad, 50 pesos cada dominicano aquí en nuestra República, en Estados Unidos, 20 dólares por cada miembro de la familia. En Europa, 20 euros por cada miembro de la familia. Recuerden que la meta de esta fundación es llegar, hermanos, hermanas, a aportar 50 millones de dólares todos los años para el desarrollo de nuestra patria. Primero. Segundo, hermanos, hermanas, queremos esta campaña en favor de Televida. Una donación para Televida. Una donación para Televida. Ya esto no una vez al año, sino todos los meses, un miembro de la familia hace una pequeña coleta. Hijo mío, algo para Televida. 100 pesos, 50 pesos, 200 pesos. Mire, mamá, sin 500, usted hace su coletica y una vez al mes lo deposita en la cuenta de Televida, Popular Reserva. Los que viven en Santo Domingo pueden venir aquí o llamar aquí y se va a buscar esa donación. Pero queremos, hermanos, hermanas, contar también con una finanza sana. Una finanza sana que podemos lograrlo, hermanos, hermanas. Si cada católico aporta algo una vez al mes y démonos prisa, hermanos, hermanas, la belleza está en el conjunto. Nosotros somos más de 3 millones de católicos. En la que yo sería Santo Domingo. ¿Cómo es posible que no lleguemos a una cantidad sustanciosa todos los meses, hermanos, hermanas? La Televida gasta todos los meses más alrededor de 3 millones y 500 mil pesos. Todos los meses, 3 millones y 500 mil pesos. Y es bueno que seamos nosotros, hermanos, hermanas, que colaboremos con ese gasto todos los meses. Y podemos hacerlo. La belleza está en el conjunto. Un millón de católicos que aporte 50 pesos ya son 50 millones de pesos. Entonces, tenemos la forma, hermanos, hermanas, de tener una finanza sana en Televida y que Televida cumpla con su misión evangelizadora. Y que el edificio de Televida es grande. Hay muchas partes que están vacías y deteriorándose. Hay muchos espacios que no se utilizan en Televida, pero no solamente no se utilizan, sino que se están deteriorando. ¿Vamos a utilizar eso en tantas cosas que podemos, hermanos, hermanas? Entonces, vamos a hacerlo. Queremos que todos los meses, ustedes, nuestros queridos hermanos, hermanas televidentes, que cada miembro de familia, una coletica en la familia, piense en la vecina del Colmado, en este vecino, y ustedes verán que todos los meses habrá 300 pesos, 200 pesos, 500 pesos, y así podemos lograr el dinero que gastamos todos los meses, superarlo y tener una finanza sana. Bien, hermanos, hermanos, estamos en este ambiente de alegría, de fiesta. Estamos en Navidad, el domingo, ya tendremos el domingo el bautismo del Señor. Mañana es sábado, tendremos esa fiesta tan hermosa, la Epifanía, el domingo bautismo, y ya el lunes comienza el tiempo ordinario, hermanos. La iglesia no se detiene, el tiempo no se detiene, y por eso nuestra consigna, no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa y aceleremos la historia. Hay que crecer. Hermanos, hermanas, todos los viernes, primeros, nos alegramos con la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, y les exhortamos que se comprometan con los viernes, hermanos, hermanas. Hay que tomar iniciativa espiritual, iniciativa pastoral, no lo podemos dejar todos los sacerdotes, a los diáconos, a los agentes de pastorales, que ellos tomen toda la iniciativa. No, podemos, somos iglesia, hermanos, hermanas. Entonces, qué hermoso que la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús tome la iniciativa de que todos los viernes, todos los viernes de cada mes, el Santísimo esté acompañado, las 24 horas, comenzando viernes a las 12 de la noche y terminando el viernes a las 12 de la noche. Dos miembros, dos hermanos, hermanas por cada hora. Si la hermandad no tiene esa 48 personas, auxílese de otros grupos. Pero que la hermandad se compromete, hermanos, hermanas, urge orar. Hay que orar en este mundo con tanta violencia, en este mundo que se aparta de Dios. La oración es nuestro poder. De la oración brota la palabra y la acción oportunas que transforman la sociedad, que transforman el corazón humano. Entonces, hermanos de la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, anímense, oren por toda la humanidad para que tengamos los sentimientos de Cristo Jesús. Me encanta un sacerdote que me decía, Fray José, revístase de los sentimientos de Cristo Jesús, su ternura, su compasión, su amor, su pureza, su humildad, su mansedumbre. Revistámonos de los sentimientos del corazón de Jesús. Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, anímense, vivan su espiritualidad. En todas las parroquias donde haya, exista esta hermandad, tomen los viernes. Comprometanse con este apostolado de oración. Apóstolado de oración. Esto es propio de la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Y qué hermoso que este apostolado de oración acompañe a Jesús solo en el Sagrario, que normalmente está solo, pues ya la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús se va a ocupar de que Jesús nunca esté solo un viernes. acompañado, el apostolado de la oración, con Jesús sacramentado. Y claro, como decimos siempre, hermanos y hermanas, adorar a Jesús como lo hizo María Magdalena. A los pies de Jesús para transformarnos en Él y con Él transformar la familia, transformar el ambiente, transformar la sociedad y transformar la historia. A los pies de Jesús para transformarnos en Él. Tener sus mismos sentimientos y con Él ir transformando la familia, ir transformando la sociedad, ir transformando el ambiente, transformar la historia. Entonces, esta hermosísima hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, que amamos, queremos, pedimos que vivan el apostolado de la oración acompañando a Jesús todos los viernes. No solamente los viernes primero, todos los viernes. Porque Jesús nunca se aleja del Sagrado. Él está ahí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo. Jesús nunca será una escapadita. Siempre está en el Sagrado esperando que nos vayamos a saciar de Él. Bien, hermanos y hermanas, hoy tenemos otro hermoso evangelio. Continúa Juan, continúa la iglesia leyendo a San Juan y nos da la vocación de dos grandes apóstoles, el llamado de dos grandes apóstoles, Felipe y Natanael. Lean, por favor, el texto. 43, 43 al final del capítulo, verso 51. El jueves leímos la vocación de Pedro, la vocación de Andrés, San Juan, hoy la vocación de Felipe y Natanael. Hermano, hermana, el Señor también te llama a ti. Te llama a la santidad, te llama a la adoración perpetua, al rezo del cenáculo, te llama a evangelizar. hermanos y hermanas, pidamos esta gracia, que el Espíritu Santo se derrame sobre nuestro ordeno, de ese fuego, un fuego que no se apaga, que no se apaga. Y el fuego es que todos los hombres y mujeres conozcan a Jesús, amen a Jesús y sean católicos. Esta es nuestra gran misión, hermanos y hermanas, que los hombres y las mujeres conozcan a Jesús, amen a Jesús y sean católicos. El Señor te llama a evangelizar, anunciar la buena noticia, la paz, que desaparezca esa violencia, del bar, esa violencia emocional, esa violencia física del corazón de los hombres y que los hombres y las mujeres descubran lo que es, hermanos y hermanas, la vida sobrenatural. Descubran lo que es la vida sobrenatural que los hombres y mujeres deseen esta vida, busquen esta vida y llegan a la plenitud de esta vida aquí en la tierra. La plenitud de la vida sobrenatural en la tierra es la santidad. Adoremos a Aquel que vino a este mundo a salvarnos, a redimirnos, y a enseñarnos la voluntad de Dios. Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. Amén. 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 Amén.